Yo no pudiera pedir un padre mejor, un padre que a todos nosotros desde siempre nos ha tenido presente, ha cuidado a nosotros y sobre todo nos ha traído este gran país que es lo que nos ha permitido la oportunidad de cambiar nuestras vidas, siempre pendientes con nosotros, siempre cuidándonos donde quiera que estemos y hemos tenido esta dicha de tenerlo entre nosotros y que Dios nos permita tenerlo con muchos sueños. La niña, la primera hembra, los primeros dolores de cabeza, los primeros dolores de cabeza. Bueno, de mi papá que puedo decir, primero que nada dar gracias que tengo mi papá al lado mío, que muchas veces, por muchos años sin querer, por cometer errores en mi vida, no lo tuve al lado, pero siempre ha estado de una manera u otra. Y él no es padre del mundo, nada, perdóname papá si alguna vez te hizo sufrir. Hola. 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 La otra es la otra cabeza. La otra, la otra, la más chiquita, la más chiquita, la más chiquita, la de cabeza. Bueno, yo sí que voy a escribir algo. Es que estaba, amor. Porque mi español no es muy muy bueno. papá fuiste mi héroe desde pequeña y el ejemplo a seguir mi fuente de apoyo en los peores y los más alegres cuando todo se veía gris y me acompañaron de bromas y de mi vida cuando todo estaba en placentos gracias por ser el magnífico padre que eres eres el hombre que yo más amo en mi vida y en este día tan especial quería decirte lo más importante que eres para mí así como lo bendecía que me siento de que un hombre tan granioso como tú eres mi padre honorado trabajador noble y un poco estricto pero gracias por educarme quererme amarme todos los días todos estos años eres el mejor padre y ahora lo ha adoptado a ver pégase ahí los jugadores ángel y le va a decir agua a tu abuelo y y y ¡Suscríbete al canal!